El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, anunció en conferencia de prensa que el ex párroco de Zaragoza, José Adonay Chicas Campos, fue dimitido del estado clerical tras encontrarse culpable de abuso sexual de menores en un proceso canónico que ya concluyó. Campos había sido condenado penalmente en marzo a 16 años de prisión y al pago de 1.200 dólares en concepto de responsabilidad civil por el delito de agresión sexual en menor de edad e incapaz continuada y remuneración por actos sexuales o eróticos. Según la fiscalía, el ex religioso cometió las agresiones en la iglesia por dos años hasta su captura en junio de 2018.